Si usted ha perdido el trabajo, quiere reubicarse en la vida laboral, debe leer este libro. Yo se lo recomiendo sinceramente. Se llama Usted S.A., que ya va en su séptima edición. Yo lo leí cuando salió la primera. Inés Temple, que es una reconocida ejecutiva del sector de la consultoría de los recursos humanos, está con nosotros esta tarde para hablar de su libro, pero fundamentalmente de las cosas que dice en él, que son muy interesantes. Inés, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Si alguien ha perdido el trabajo y quiere reinsertarse en la vida laboral, ¿qué pasos debe seguir? A ver, yo creo que lo más importante es prepararse. Darnos cuenta dentro de la preparación que no podemos andar pidiendo trabajo a los amigos, no podemos andar hablando mal del anterior jefe, sino más bien tenemos que enfocar nuestra atención, primero hacia adentro, en nosotros, y luego hacia dónde queremos ir. En nosotros es saber en qué somos buenos, qué nos gusta hacer, cuál es nuestra experiencia, nuestros logros, nuestros resultados, y luego pensar realmente qué queremos hacer, a dónde vamos, qué tipo de trabajo quisiéramos tener, en qué tipo de empresa, qué tipo de organización, y luego preparar las herramientas. Un muy buen currículum, máximo dos páginas, que sea perfecto, uno no puede poner errores en un currículum, y luego practicar sus entrevistas de trabajo, porque eso, como todo en la vida, con la práctica mejora. Ahora, dices algo que es importante y que probablemente sea una costumbre en muchos, que tiene que ver con pedirle trabajo a los amigos, pero en el libro tú haces mención de no perder contacto con esos contactos clave, ¿no? Claro. Diferencianos, por favor, entre contactos y amigos. A ver, lo que pasa es que cuando uno pide trabajo, amigos, contactos, relacionados, familia, familia política, lo que hace es estar transfiriendo la responsabilidad a otro y está orientando a los amigos, porque nadie te puede conseguir un trabajo. Los contactos, los amigos, las relaciones, lo que nos sirven, para lo que nos pueden ayudar, es para estar atentos en el mercado, para escuchar si hay alguna posición que pudiera interesarnos a nosotros, para referirnos y recomendarnos, y para presentarnos a otra gente, a más gente, de tal manera de expandir. Acuérdate, todos los que trabajamos para terceros, para otros, lo que estamos haciendo es vender nuestros servicios profesionales. Por tanto, necesitamos que nos refieran positivamente, que den buenas, digan cosas buenas de nosotros, porque finalmente todo el mundo quiere trabajar con gente en la que puede confiar, gente con buena reputación, gente que es de confianza. Para eso es que nos sirven, entre comillas, los amigos, no para conseguirnos trabajo. Eso es importante. Es para pasar la voz. Hablabas del currículum. A veces hay gente que cree que por presentar un currículum enorme, lleno de diplomas, lleno de reconocimientos, hace bien. Hace mal. Hace mal. Un currículum debe tener no más de dos páginas, si una persona es joven, con una es suficiente. Es un currículum que debe detallar logros y responsabilidades, responsabilidades y logros. Es decir, si me encargaron tal tarea, ¿qué hice al respecto? ¿Cómo contribuí al resultado? Y debe ser un documento, además, como te dije hace un ratito, sin ningún error, súper bien diagramado, y que tiene que empezar cronológicamente desde el último trabajo hacia atrás y terminar en educación. Hoy mucha gente en el Perú lo hace equivocadamente. Al revés. Al revés. En realidad lo que queremos saber es qué es lo último que tú has hecho. Si es que eres un estudiante, bueno, ¿en qué parte de tus estudios estás o cuándo te graduaste? Pero aquí el tema en un currículum es, no es el momento de presentar documentos sustentatorios, porque es tu palabra la que estás poniendo de lado. Y acordémonos que el currículum va a competir con cientos y muchas veces con miles de otros. Por tanto, tiene que causar un buen impacto por lo profesional, lo serio, lo bien armadito que está. ¿Cómo llega uno a convertirse en una empresa? ¿Y por qué uno mismo, como trabajador y con la expertise que va a adquirir en la vida, es una empresa? Porque, como te dije hace un ratito, todos los que vendemos nuestros servicios, vivimos de vender nuestros servicios. Es decir, son empresas o organizaciones las que nos pagan por, no por ir a trabajar, sino por hacer bien el trabajo que nos han encargado. Entonces, este es un tema de cambio de enfoque. Porque si yo me miro a mí misma como una empresa que vende sus servicios, entiendo entonces que la empresa es mi cliente, que mi jefe es mi cliente, que me pagan no para ir a trabajar y sentarme en mi silla, sino para hacer cosas coordinadas, acordadas con el jefe, en las cuales yo voy a cumplir resultados, voy a cumplir tareas y las voy a hacer bien. Soy yo la que me voy a preocupar de tener mis habilidades vigentes, voy a estar preocupada de siempre tener contactos y relaciones y estar vigente en el mercado, tener una marca personal y una reputación vigente, que si el día de mañana ya no quieren mis servicios o yo quiero conseguir otro trabajo, tengo una vigencia, tengo una reputación, tengo conocidos en el mercado que me pueden ayudar a ser más empleable, es decir, a poder tener la siguiente posición. Es como tener jale laboral. Jale laboral. Nos quedamos con esa frase interesantísima, Inés. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Inés Temple, y ya sabe, lean su libro Ustedes, E.A., que ya va por la séptima edición, lo puede encontrar en cualquier librería. Y aquí va a encontrar los mejores consejos para ser un gran trabajador, poder venderse a sí mismo como empresa y reinsertarse de manera óptima en la vida laboral. Nuevamente, muchísimas gracias, Inés. Vamos a ir...